Amigos, bienvenidos una vez mal, ya amaneció, fíjense ahí, amanecí como chachalaca, chachalaca loca Esto es lo que es una chachalaca, ¿verdad? Una chachalaca es una gallina del monte salvaje que tiene los pelos así bien locos, pues yo amanecí como chachalaca loca, miren los pelos todos salvajes Estamos en nuestro viaje que es rumbo a California, pero está haciendo un perro frillazo como les dije ayer, está canijo el frío, nos despertó ahorita el frío y ahorita tenemos aquí agua en estufa, calentando agua en estufa porque vamos a preparar cafés porque está haciendo mucho frío tuve que prender la RV para que la calefacción del carro pues no se viente calor para atrás porque la calefacción de aquí, ahorita todavía no le sirve pero ya estuvimos platicando Jufani y la vamos a tener que arreglar porque se ocupa la verdad especialmente andando uno con niños, no es una opción que funciona, no funciona se ocupa nada más y pues se tiene que arreglar estábamos platicando Jufani ahorita y estamos sufriendo más de lo que estamos disfrutando la verdad, si o no falleció, no estamos sufriendo más de lo que estamos disfrutando ahí está Fanny moribunda, miren, ahí está tapada y ahí está, va a ser también o sea, ya está despertó allá, anda en el asiento, se fue alo calentito para adelante estamos sufriendo más de lo que estamos disfrutando porque nada más se mete el sol y nos agarra la temblorina corremos a refugiarnos aquí en la RV y pues ya, nos la pasamos encerrados toda la noche porque está frío tenemos que estar tapados porque se pone helado, eh, creo que sea porque se pone helado como? eso, pero no lo puede, entonces no sé que es el problema, yo estoy creyendo que aquí el problema es, tiene que ver con el calentón, no creo que tenga que ver con el generador porque el generador es muy bueno y es muy fuerte el generador, pero pues no funcionó entonces no tenemos aire caliente, era nuestra única fuente de aire caliente aparte del RV, el aire del RV pero pues para tener aire caliente en la RV la tenemos que tener prendida y la RV pues obviamente come mal gasolina que el generador no lo queríamos hacer eso, pero pues ahorita no nos quedó de otra opción más que prenderla, ¿verdad? pues creemos que como estamos sufriendo mal de lo que estamos disfrutando tenía razón cuando dije que el viaje a California era el viaje imposible no vamos a ir amigos, nos vamos a regresar a la casa porque ya traemos la garganta ahorita cerrada bueno, yo la siento aquí cada vez que paso saliva siento como que alguien me ralguña así por dentro quiero gritar, Fanny lo mismo también dice que cada vez que paso saliva siente que la garganta la trae así como inflamada Zaira lo digo que sigue tosiendo o si no, o si la miro ahí muy campante ahí entre las cobijas tapadas miren con su pijama pero de igual manera pues estamos, como les digo, nos estamos enfermando entonces antes de enfermar no más mejor hay que regresarnos ahorita ya puse un anuncio en internet a ver quién sabe arreglar calefacciones de RV para que nos arregle la calefacción de esta y una vez arreglada la calefacción volvemos a arrancar porque como les digo esto es lo único que nos está arruinando ahorita que no traemos calefacción si trajéramos calefacción anoche y antenoche hayamos dormido de maravilla aquí el frío no nos haya hecho nada porque en el momento que andamos afuera de los RVs traemos suéteres puestos, chamarras y no lo sentimos el frío lo sentimos cuando nos metemos ya en la noche a dormir aunque nos tapamos como con cien mil cubijas que traemos de igual manera estamos respirando el aire frío y yo creo eso es lo que nos hace sentir mal entonces amigos ahorita les voy a dar una pasadita por afuera amaneció muy nublado hoy les voy a dar una pasadita por afuera pero es en un momento más primero voy a preparar estos caféses pues para que Fanny y Zaira tomen café y se sientan rico verdad y luego ya salimos a darnos una caminadita hasta la lengua se me traba del frío ven luego ya salimos a dar una caminadita por afuera pues para disfrutar del desierto una vez más antes de volver a arrancar a la triste y encerrada casita pues puesto que la chef profesional hoy está indispuesta porque se moribundió ahí está miren entre cobijas ahí moribundía no sé y ahí ya se levantó ahora me va a tocar a mera me va a tocar a mera ven se me traba la lengua del frío me va a tocar a mí hacer el desayuno le pregunté a Zaira que quería comer ahorita y me dijo no sé cualquier cosa dame cualquier cosa que te encuentres y le dije no no que quieres le dije hay huevo hay cosas para hacer hot dogs hay para hacer sándwiches que quieres y se quedó pensando y dijo huevo es adicta al huevo esta niña yo creo yo creo viene de la tlacuache si saben lo que es un tlacuache verdad un tlacuache es un animal que se come los huevos los que viven en rancho los han de conocer y los que no viven en rancho yo creo que también pues ya aquí tengo la estufa prendida miren con las sartenes ahí nosotros no les echamos aceite para guisar los huevos o para freírlos les echamos esta que es faninuel mantequilla es como una clase de mantequilla ustedes la han de conocer margarina o algo así usamos eso en lugar del aceite porque no nos gusta el aceite la verdad entonces pues ahorita les voy a guisar les voy a guisar el huevo a cocer como se diga a huevo a las niñas tlacuaches y yo creo que yo también me voy a hacer uno ya que me puse agua yo para yo prepararme un café fani ya se tomó su café y aquí tiene uno que comer por turnos porque nomás trajimos una taza entonces pues ahorita que fani quería café me tengo que esperar yo a que ya se termine de tomar su café pues para yo tomarme mi café aunque me lo podría echar en un vaso desechable como estos pero no resisten el calor ya me va a quemar la mano verdad bueno amigos parece que esta olla ya se calentó voy a empezar a guisar estos huevos amigos pues ya hice el desayuno ya le di desayunar a las niñas fani no quiso desayunar pues bueno dije entre menos burro el mazolote el verdad entre menos gente quiera comer más huevo nos toca me salí para afuera de la casita rodante un rato y está bien nublado el cielo miren nomás como está creo que nos va a caer un buen tormentón hoy pues me salí y me vine a comer mi desayuno acá miren aquí tengo mi huevito ok con solchichas y me traje un pan de hot dog no quise calentar la tortilla entonces agarré un pan normal verdad ah y le eché una gotita al de chile tapatío de salsa tapatía estoy aquí comiendo como hombre primitivo sentado en el piso miren entre las piedras aquí nomás me senté me traje también mi taza de café es una tazota esta por eso nomás siempre le echo café hasta la mitad y aquí voy a desayunar ahorita está puro desierto así abierto las montañas allá alcanzo a mirar otras Arby's allá se mira el freeway a lo lejos para acá a espaldas mías miro más Arby's para allá miro otras no sé si le alcanzan a mirar allá se mira un puntito blanco y pues yo creo que es lo que voy a hacer ahorita terminar de desayunar le dije a Fanny a ver si se quería bañar le dije Fanny te quieres bañar si te quieres bañar prendo el water heater el calentón del agua para que se caliente porque si nos vamos a regresar a la casa no quiero que carguemos toda esa agua de regreso porque pues es mucha agua la que agarra el tanque del Arby verdad para no ir a cargarla de regreso entonces me dijo no sé lo voy a pensar verdad si no se quiere bañar por la igual manera pues entonces yo creo que nomás le abro la el drenaje del agua limpia para que se drene toda esa agua limpia y pues se salga verdad para no ir a llevarla de regreso puse un anuncio ahorita en una página de local de ahí de Phoenix a ver quien arregla la calefacción el de Arby's porque pues es lo único que les digo es como lo único que nos la está arruinando que no traemos calefacción se nos pone frío adentro y ya me apareció una persona ahorita me dijo yo yo sé arreglarlas a tus órdenes algo así dijo verdad yo voy hasta tu casa y te lo arreglo dije ay chido porque nos lo puede arreglar y una vez teniendo lo arreglado no importa nos regresamos como le dije hace rato a Fanny porque Fanny fue la que me dijo noe hay que regresarnos a la casa está haciendo mucho frío y básicamente ella fue la más emocionada para venir para acá fue la que me seguía diciendo vamos noe vamos vamos verdad le dije no no te sientas mal porque la mirada así como que se sintió así como un poquito rarita de que ah yo fui la borlotera y ya nos vamos a regresar verdad le dije era salida de experimento en esta salida pues nos íbamos a dar cuenta de que era lo que necesitábamos que era lo que íbamos a ocupar en que el arby nos iba a servir en que no nos iba a servir y pues ya nos dimos cuenta que no podemos salir sin calefacción de hecho ahorita el cenicero donde se conectan los celulares o mucha gente conecta ahí sus cigarros no le sirve tampoco hace día se le fundió el fusible de ahí y me di cuenta que es muy necesario traerlo porque ese aire está friegue y friegue y friegue que la tableta se le descarga entonces miren también eso volviendo le cambio el fusible ese para que vuelva a servir el cenicero así entre otras cositas miren que más estoy pensando pues diferentes cosas que uno va notando verdad entonces no hay problema nos regresamos a la casa la listamos y en cuanto ya esté lista volvemos a arrancar amigos amigos los dejo ir porque se me va a enfriar el huevo y si se me enfría el huevo y el café pues ya no vas a ver rico vas a ver bien gacho verdad dejen desayuno bien rapidito y ahorita volvemos a platicar bueno amigos ya me terminé de echar mi rico desayuno y saben que ahorita cuando estaba platicando con ustedes si creo que es buena idea que nos regresemos porque miro que ya me está saliendo hasta bigote miren y no traje rastrillos me voy a mirar acá todo bigotón cuando llegue a los ángeles y van a decir oh no dios mío vino Speedy González de Arizona y luego ni modo que no sepan que venemos de Arizona por las placotas esas que están ahí oh dios mío llegó Speedy González de Arizona con una chamarra de mezclilla no no pues está bien amigos se nos arruinó la salida se nos cebó como quien dice pero no hay problema como les dije es salida de Cali era probete no artete era probar a ver que era lo que necesitábamos y pues ya sabemos que necesitamos calefacción necesitamos traer ropa más adecuada para el frío necesitamos traer unas bufanditas que más necesitamos aparte de la calefacción creo que eso es lo principal amigo la calefacción es lo que nos está arruinando porque ahorita estoy aquí afuera y miren ya son las 12 del mediodía pero como está nublado está helado no ha salido el sol y se siente helado aquí siento las orejas que si me las doblo se me quebran y se me caen entonces mejor no me las doblo ah pues nada amigos medio desilusionante que nos vamos a regresar pero a la misma vez pues emocionante porque pues ya sabemos que la próxima vez cuando salgamos ahora si ya no va a haber regreso porque ya vamos a salir bien preparados entonces amigos siento mucho haberlos desilusionado ustedes californianos haberles dicho que ahí íbamos y pues no llegamos verdad fuimos como el viaje imposible ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos y nunca llegamos verdad pero no para la próxima si se va a armar esta salida también fue un poco muy precipitada casi no traemos comida aunque la comida pues se compra donde quiera verdad pero pues ya para la próxima vamos a salir más preparadillos voy a ir a la RV a ver que es lo que está haciendo Fanny pues para ver a ver que planes tiene a ver a que hora nos vamos a regresar o a ver si quiere que empiece a agarrar ay ya me retiré mucho de la RV a ver si quiere que ya empiece a agarrar el viaje para atrás empezar a manejar despacito o a ver si se va a bañar o a ver que es lo que va a hacer amigos pues ahora si ya se puso medio tenebrosito aquí acaba de pegar una llovida no fue una tormenta nomás fue una llovidita así normal miren pueden mirar que todo está húmedo todo está mojado el piso también la RV está estilando agua miren se pueden mirar que está estilando agua de arriba del techito aquí el cofre está mojado eh eh acá atrás miren miren llovió bastante si cayó bastante agua por aquí está goteando miren constantemente esta agua que ven aquí atrás que está corriendo es de que Fanny se acaba de bañar ahorita se bañó con agua calientita prendimos el boiler y pues es agua nomás de que se bañó verdad pero el mal no es nada no es no es ay tanto si llovió no no nomás fue una llovidita la que pegó verdad una chispeadita pero ya se puso más frío ahorita cuando salí para afuera nada más a mirar si se había apagado el boiler bien ya sentí que ya está más helado entonces yo creo que esta noche va a ser la más helada lo bueno que pues ya no vamos a estar aquí verdad nos vamos a ir para la casita pero dijo Fanny que nos vamos a ir más al rato ya al rato cuando se le quite el emocionante de estar aquí aunque pues ya no le veo mucha emoción estar aquí la verdad porque pues ya no estamos haciendo nada no nos podemos bajar a prender una fogata está mojada la madera ayer la traté de prender pero estaba bien mojada la madera y pues no se pudo nada mal verdad allá miren una camioneta que viene miren a ver si se miran las luces ahí más o menos se miran unas luces de una troca blanca que viene ahí así ah ya ya el vasapagüí se metió ahí donde está un RV entonces acá de este lado allá se puede mirar el freeway si lo miran allá los trailers que pasan miren bueno esta que está acá el RV verde que está ahí desde que llegamos y acá van los carros en el freeway allá viene un trailer trailer blanco uno anaranjado chido pues hay muy bonita vista aquí amigos pero pues creo que no planeamos bien la salida la verdad en lugar de haberme puesto arreglar cosas como pues no arreglar en lugar de haberme puesto hacer cosas como pintarle los rines cositas así cosméticas debí de haber me preocupado más por arreglar cosas como el calentón cosas así cosas que en realidad son necesarias verdad pero pues de esto aprendo para la próxima ya sé ya voy a estar bien segurito ya voy a poder arreglar esto bien miren el cielo que nublado está para acá especialmente junto a estas montañas mira bien cerrado bien gris de este lado también de hecho para todos los lados que volteo está bien cerradote el cielo miren para acá también creo que me va a pegar una buena tormenta no veo para ningún lado un pedacito de cielo azul despejado para acá también miren entonces creo que va a llover bastante no sé si va a llover más en la noche más al rato pero pues ya no vamos a estar aquí verdad miren amigos he ahí la viva cara de la moribundez Juan y que nos quieres decir de tu experiencia de tu viaje no cumplido porque no lo completaste iba el rumbo a los ángeles y llegaste hasta donde llegaste hasta ni siquiera llegué a Corsair como se llama aquí donde estás en medio de la nada se llama Brenda Brenda Arizona si porque no llegaste a los ángeles porque no llegaste a California estás a 40 millas de California bueno de entrar a California ¿verdad? a 40 millas de entrar a California y te vas a regresar aquí pues es que está haciendo frío está haciendo frío pues es invierno pues sí pero pues uno no se imagina una que va a estar igual es que en la casa te sacan en sitio te sales y ni se siente el frío y te devuelvas pero es que pensábamos que iba a funcionar el calentoncito pero no funcionó con el generador y como estábamos respirando es de frío me se me ha hecho toda la toda la tranquila me sentí como unas pelotas no puedo comer no puedo pasar comida oh no es que se te pone frío en la noche en la noche avienta hasta un humito parece un carro sí y luego quién sabe por qué me desperté sudando yo creo que me enfermé ah tú tenías calor entonces se estaba sudando no tenía calor y me daba mucha emoción bueno también me daba mucha emoción cada vez que me tengo que subir al freeway para la casa y dice los ángeles y yo pienso que los ángeles pero en realidad no tengo que bajar con las dos calles cada vez que nos subimos al freeway nosotros cuando llevamos para la casa que andamos en Phoenix o algo los letreros que están en el freeway arriba enseñan que los ángeles están para el west para el este no para el oeste perdón pero pues nosotros no nos vamos hasta los ángeles nos bajamos allá delantito en una de las siguientes salidas una de las rampas los ángeles y esta vez si vas a los ángeles y mira pero ya si seguimos aquí en lo frío literalmente te vas a ir con los ángeles o sea te va a dar una pulmonía o algo y órale con los ángeles y diosito vas a irte y de igual manera pues cumpliste tu viaje te fuiste a los ángeles a lo mejor me iba a llevar una mala idea de los ángeles de igual manera como frío lluvioso triste bueno si vámonos para la casa hay que ir a la casa tú fuiste la de la idea de irnos a la casa para que el rato no vayan a decir mis compas acá que hay no he gacho ni la saca ni nada y no la quiere llevar a los ángeles esta vez yo iba más puesto que un calcetín vamos a ir para la casa y vamos a arreglar la calefacción del RV ¿verdad? vamos a arreglar la calefacción del RV y ya una vez arreglada la calefacción del RV ahora si con aire calientito nos vamos a lanzar hasta donde queramos porque bueno en esa salientita que dimos yo sentí que el RV lo único que le hizo falta fue la calefacción ¿verdad? si la calefacción ¿tú que más sentiste que le hizo falta aparte de la calefacción? internet ¿internet? porque no lo pudimos prender tanto se apagó la batería en la internet un rato ah o sea necesitamos también un poquito de energía si pero eso es porque quisimos porque ahí traemos el generador ahí lo prendemos luego luego si eso que no basta mucho no ya hace poquita gasolina lo que principalmente necesitamos fue el generador ¿verdad? no digo lo que principalmente necesitamos fue la calefacción la calefacción que estuviera aquí calientito adentro de ahí es más estuvo todo bien ¿verdad? si porque uno como quiera pero las criaturas ay si uno como quiera y las criaturas y las criaturas bien contentas miren entonces fue principalmente la calefacción ¿verdad? si pero volverás ahora si la próxima vez si vas a llegar hasta Los Ángeles oye Fanny ya que estamos aquí yo te quería preguntar algo ¿por qué no me compras unas botas? miren amigos con las botas que me trae parezco por diosero me trae con una pantalonera puesta y unas botas viejas miren me encantan esas botas las arregló con tornillos no es cierto yo no las arreglé con tornillos miren las viejas y feas que ya están y no me quiere comprar otras y le buscaron un zapatero se pusiste mucho no no se le crean es que me gustan mucho estas botas bueno desde que las tengo me han gustado mucho porque donde quiera voy con ellas estas historias estas botas tienen muchas historias que contar y recientemente se me empezaron a romper y es más se les hacía una rompidita y sentía como que se me rompía el alma sentí tan feo que yo mismo las arreglé miren les puse tornillos aquí a los pueden mirar los tornillos y le puse también tornillos acá abajo miren bueno de este lado no se miran pero a las dos de los dos lados miren a esta también le puse sus tornillitos órale pero ya ahora si yo creo que ya dieron lo que iban a dar la verdad estas botas ya no van a dar mal de lo que ya me dieron de vida entonces Fanny pues comprenme unas botitas ok vamos a donde es estamos en el desierto pues vamos a agarrar por internet no no se crean amigos si me voy a comprar unas botitas pero amigos ya nos vamos para la casa ahorita porque pues ya se empezó a poner otra vez frillito miren afuera pues no ha habido sol ningún ratito ha estado nublado todo el rato si está muy bonita la vista y todo pero no hemos podido salir para afuera porque afuera está muy frío está nublado pues no no se puede salir nada más por el frío que está haciendo verdad está muy nublado pero vamos a volver amigos y la próxima vez cuando vengamos por ese freeway si vamos a llegar hasta los ángeles o a san diego no se ojalá y para cuando nuestra calefacción ya esté sirviendo también pues ya no esté así de nublado verdad pues para poder viajar con sol y eso porque se mira todo más bonito cuando está soleado aunque también lo nublado lo hace mirarse muy bien verdad entonces pues de modo amigos tristemente no llegamos fue viaje incompleto Fanny fíjate dejamos el viaje a medio camino nomás que tienes que decir a eso nada volveremos volveremos todo que tiene que decir Fanny los preparados y como pasan camiones de amazon muchísimos Fanny nomás se piensa cada vez que mira un camión de amazon me dicen no hay mira un camión de amazon pasan un chorro de camiones de amazon un chorro de arby también arby yo si mira que pasan muchísimas por la carretera como que todo mundo tiene una entonces bueno amigos dicho lo dicho y hecho lo hecho nos vamos para la casa porque aquí está haciendo frío un chorro un chorro de arby